Y bueno, como usted ya sabe, el domingo 6 de junio habrá elecciones en todo el país. Están en juego casi 20 mil cargos populares entre gobernadores, diputados y alcalde. Aquí le presentamos un breve recuento de este proceso electoral que sin duda marcará el rumbo de la política en México por el tema de obtener la mayoría en la Cámara de Diputados. Algo que platicamos exactamente con Marco Cortés y dice que se está revirtiendo la tendencia. En este 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México, ya que se renovarán 19 mil 915 cargos de elección popular. Entre estos están la Cámara de Diputados por completo, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1 mil 900 ayuntamientos y juntas municipales y, por primera vez, se realizará una consulta popular en el segundo semestre del año. En el caso de las gubernaturas, también cabe destacar que, por primera vez, por orden del INE, los partidos políticos tuvieron que postular solo a mujeres como candidatas en 7 de los 15 estados como parte de la igualdad de género. Los estados en los que está en juego la gubernatura son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En la Cámara de Diputados se elegirán a 300 legisladores de mayoría relativa, es decir, los votos directos a candidatos, y 200 diputados plurinominales que son elegidos por representación proporcional de cada partido. Las entidades donde se disputarán más cargos el próximo 6 de junio son Puebla y Jalisco, con 2,285 y 1,769 puestos públicos respectivamente. Mientras que el estado con menos cargos a votación es Durango, donde solamente se elegirán 25. Para Imagen, Saeed Neri.